Para destacar en cualquier deporte se necesita disciplina y apoyo en todas las áreas. La Asociación de Karate del Estado de México se prepara para participar en el Campeonato Nacional a celebrarse en julio en la ciudad de Tamaulipas y de donde saldrá el selectivo para representar a nuestro país en el Campeonato Panamericano Juvenil en Montreal. La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl abrigó a los jóvenes deportistas y en sus instalaciones se realizó el torneo Copa Unión que sirve de fogueo para los futuros karatekas. La asociación mexiquense poco a poco va ganando terreno en el karategui. Miguel Ángel Hernández, presidente de la Asociación de Karate del Estado de México, hizo un balance de la situación. Logramos una medalla más en la Olimpiada Nacional, el año pasado logramos nada más una, este año dos, una de plata y una de bronce. Logramos el año pasado también medalla de bronce en Panamericanos Infantil, el tercer lugar en cintas verdes, cintas cafés. Y en cintas negras también avanzamos. Tenemos a siete mexiquenses para ir a buscar clasificarse para Canadá, Panamericano Juvenil. El año pasado logramos meter a dos mexiquenses, ahora pensamos que tengan cuatro más. El jefe de entrenadores de la selección mexiquense es Luis Pablo Carrillo y el entrenador de la selección infantil y juvenil, Julio César Escobedo, quien coincide con el avance de los jóvenes en la Olimpiada Nacional en la que obtuvieron terceros lugares. La campeona Jessica Haber del Estado de México logró clasificarse también como bronce en la Olimpiada Nacional del año pasado. Tenemos también muy bien clasificado, muy bien ranqueado a Fernando Hernández. Este chico también es de la categoría ya de elite, logrando segundo lugar medalla de plata en catas. La estructura general del entrenamiento, bueno, se va dando por meses, dependiendo del tipo de competencia que tengamos en puerta, ya sea un campeonato estatal, ya sea un campeonato nacional de preparación. Hay tres competencias que son fundamentales para llegar a la Olimpiada en óptimas condiciones, que es el campeonato nacional que se lleva a cabo en la ciudad de León, Guanajuato. Este año fue la Olimpiada, obviamente, en Jalisco. Y tenemos el campeonato, en este caso, la sede va a ser Tamaulipas, para clasificación a lo que es integrar la selección nacional que se va a los centroamericanos en Montreal. Ignacio Vázquez, vicepresidente de la Asociación de Karate del Estado de México, y el maestro Ares López, son los organizaderos de la Copa Unión, que sirve de prácticas para los jóvenes karatekas. Nosotros estamos organizando ahorita este evento, que es la Copa Unión 2010, y es de base, esta sirve de base, para que atletas se foguen previo al campeonato nacional, que es a celebrarse el próximo mes. Estamos en periodo de transición de atletas. Ahorita todos los atletas que están en selección son nuevos. Es una camada nueva y que la verdad está trabajando mucho, mucho, muy fuerte. Respecto a los apoyos para los jóvenes y entrenadores, coincidieron que hasta el momento han contado con recursos, pero siempre hace falta apoyar con más entusiasmo a los deportistas. Está claro que el esfuerzo individual y colectivo llevará a la selección mexiquense de karate a saltar del quinto lugar nacional en que se encuentra a estar entre los tres primeros lugares del país. Samuel Bertelli, quien desde los tres años practica artes marciales, representará al Estado de México en julio en la ciudad de Tamaulipas. Siento mucha emoción por haber logrado mi objetivo. Tantas horas y tanto tiempo de práctica valieron la pena para clasificar a ese nacional. Y no voy a descansar hasta ser campeón mundial. Suerte para los karatekas, que desde pequeños se entregan a la práctica de las artes marciales y participarán en el campeonato nacional a celebrarse en Tamaulipas el 17 de julio. Ojalá y un día los veamos disputando la medalla de oro en una olimpiada.